A través de su cuenta de TikTok, la actriz Merli Morelo, quien se encuentra en España y es abiertamente bisexual, sorprendió a sus seguidores tras oficializar una relación amorosa con una chica 6 años mayor que ella. La recordada Lili de De Vuelta al Barrio está disfrutando a más no poder su estadía en tierras europeas junto a su pareja, a quien presentó con el siguiente mensaje, Alex Bejar, mi novia española. Por su parte, la joven europea también publicó un video en su cuenta de TikTok en la que presenta a la actriz como su novia. Merli viene recibiendo mensajes de felicitaciones por parte de sus fanáticos, sin embargo, otras personas que no tienen respeto y son opacitivas las critican y le dicen de lo peor. Siento que no les estoy enseñando, sino les estoy contando mi historia y les estoy diciendo nada más lo que a mí me está funcionando, porque yo también estoy en ese proceso de aceptación propia. Y eso. ¡Felicidades a Merli Morelo y Alex! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Sí, tengo planes de hacerme varios tatuajes. Tengo planes de hacerme un par de tatuajes este año y ya tengo tres tatuajes. ¡Felicidades a Merli Morelo! ¡Por Youtube!